25 años han pasado desde que se instauró la celebración que promueve el disfrute y conocimiento de los patrimonios de Chile. El último domingo de mayo es la fecha para esta actividad a la que se le han ido sumando cada vez más invitaciones. Ahora involucra dos jornadas. El interés del público ha sido fundamental. Eso ha sido un eje principal, la educación. Cómo se van educando los pequeños y valorando lo que tenemos y que puedan conocer aquello. Yo creo que los niños tienen mucha más conciencia que nosotros los adultos en poder valorar lo que antiguamente teníamos y que nos sirvió para nuestra vida actual. Tras dos temporadas con formato virtual producto de la pandemia, la celebración retornó a la presencialidad en 2022 con 105 actividades. Al año siguiente fueron 115 y en esta oportunidad serán 197. Museos, jornadas deportivas, gastronomía, artesanías y naturaleza figuran entre las opciones que se puedan disfrutar este 25 y 26 de mayo de forma completamente gratuita. La gastronomía es una novedad también. El circo, el circo tan patrimonial, tan imponente que es y también están los chinchineros. Tenemos actividades también en la biblioteca pública de Talca, como por ejemplo actividades como colach, tenemos para niños, tenemos también taller de hierbas medicinales para aprender sobre nuestra cultura ancestral. Y también tenemos otras actividades en el Museo de Linares, aprender a hacer figuritas con hojas de choclo. La Villa Cultural Wilkie Lemo es una de las propuestas que ha participado desde que comenzó esta celebración. No es necesario inscribirse para disfrutar de una conexión con la naturaleza y las tradiciones. En la última versión llegaron 2.500 personas. Este año esperan una cifra mayor. Vamos a tener abiertas dos salas, una con una exhibición fotográfica y otra con una pieza muy especial del museo que es un piano maravilloso que vale la pena venir a conocer. Toda la atención corre por parte de los vecinos del lugar. Ellos están acá con sus comidas típicas, con artesanías, con folclor, con mucha música, con juegos tradicionales. Y el día domingo, en particular, a la una de la tarde, es la misa a la chilena. Y luego de la misa a la chilena, a las dos y media de la tarde, un esquinazo. Una invitación que se suma a otra que puede disfrutar toda la familia, especialmente los niños. Se trata del Cuerpo de Bomberos de Talca. Las puertas del Museo Benito Riquelme están abiertas de jueves a sábado, pero este fin de semana será especial. Elementos de trabajo como un casco de 1875, material menor usado en las emergencias desde su fundación hace 150 años, son parte del atractivo recorrido. Un enriquecedor archivo, documentos, registros del detalle de incendios a los cuales ha acudido bomberos, distintas catástrofes, terremotos. Tenemos también algunos vestigios acá, del terremoto de 1928, cuyo epicentro fue en la región del Maule. También conservamos un acervo bibliográfico que puede ser consultado por historiadores, investigadores, por la comunidad en general. Estaremos atendiendo desde las 12 del día hasta las 17 horas, donde vamos a recibirlos con una visita guiada al museo, con un carro de bombas, también recursos interactivos y presencia de bomberos para que puedan interactuar con ellos, grandes y chicos. En el sitio www.díadelospatrimonios.cl se puede encontrar el detalle de toda la programación en la que participan las 30 comunas. Un panorama para toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!